Bueno, pues muchos nombramientos se están produciendo en estos días a través de normas de menor jerarquía. No pensemos que el Congreso interviene, el Congreso no sabe nada de esto. Hay gente que dice, no, no te preocupes, no dramatices, porque el Congreso para las leyes, eso será un proyecto de ley del ejecutivo, pero la mayor parte de las normas que tenemos en el Perú para decidir el poder de determinadas personas no pasan por el Congreso, ni son normas de categoría de ley, son normas menores, y el memorándum a veces es más importante que una ley. Bueno, estamos con el conocido abogado penalista, el doctor Carlos Caro, y le vamos a preguntar de estas cosas, ¿cómo está usted doctor? ¿Qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Chema. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Por ejemplo, tenemos aquí el caso, estamos viendo ahí algunas recortes de prensa sobre el tema de los dinámicos del centro, pero los dinámicos del centro también es una cantera de personal para los ministerios, por lo que vemos en este momento. Efectivamente, lo que se está produciendo y estamos viendo en estos días es harto clientelismo de parte del gobierno que acaba de entrar. No están instalados todavía en los ministerios, ya están nombrando a personas que pueden manejar altísimos presupuestos, y evidentemente ese es un paso hacia la corrupción. que se ha querido nombrar, por ejemplo, a una abogada con dos años de experiencia para manejar provías, que tiene un presupuesto de cerca de 7 mil millones de soles, sin experiencia, sin carrera técnica, 7 mil millones de soles, sin especialización, es algo peligrosísimo. Peligrosísimo. Y, consecuentemente, eso es clientelismo y eso es fuente de corrupción. Y ahí están las obras de carreteras, con ese tipo de obras yo me conquisto a una comunidad, a un municipio, a un alcalde, en fin, establezco una red de poder, ¿no? Por supuesto. A mente de las licitaciones. Claro. Sabemos que es una... Y esto es algo que yo creo que se tiene que combatir desde el primer momento, en varios escenarios, ¿no? Tenemos primero el escenario de la Contraloría, que, por ejemplo, ya le hizo un llamado de atención al presidente, para cumplir con la ley 28.024, que le obliga a registrar la reunión, la agenda, que éstas sean en Palacio y no en su casa. Pero también tenemos ahora el tema de la tecnocracia. Y ha habido también precedentes donde la Contraloría ha señalado cuáles son los perfiles de puestos. Y ahora la Contraloría, ojo, gracias al Parlamento que se ha ido, que curiosamente, digamos, poco le debemos, según algunos, dejó promulgada una ley que le ha devuelto a la Contraloría el poder sancionador. Entonces, hoy en día la Contraloría tiene la capacidad de poder procesar y sancionar este tipo de infracción, Chema. Exactamente. Tenemos, por ejemplo, el caso acá... Hay muchos casos, ¿no? Pero por mencionar el tema de los dinámicos del centro, el martes, o sea, a las 24 horas que tenía, o 48 horas, el primer ministro aceptó la renuncia de Edgardo Cruzado al cargo de viceministro de Gobernanza Territorial, que depende, que es otro cargo político muy importante también. Y en su lugar ha designado a Braulio Grajeda, hombre de confianza de Perú Libre, y a Vladimir Serrón. Este cargo, que a alguna gente le suena un poquito raro, es políticamente muy importante, porque es mi contacto con la población, con las organizaciones de base, con una serie de cosas más. Y este personaje es uno de los integrantes del elenco del centro, ¿no? Claro. Y ahí, digamos, la cosa es mucho más peligrosa, porque ya no solamente se trata de manejar la chequera del Estado, sino también la proyección que el Estado puede tener a nivel de la población. Si estamos hablando del contacto, sobre todo, con poblaciones vulnerables, eso puede ser nuevamente una cantera de clientelismo. Como comentábamos en la pausa, esto me hace recordar a mí a lo que pasó en el primer gobierno de Alan García, donde prácticamente se podía conseguir un trabajo con el carnet de Lapra. Algo que no se repitió, evidentemente, en el segundo gobierno. Pero en el primer gobierno teníamos una situación así y no se ha visto algo parecido desde entonces. Entonces, creo que acá, Chema, además de la Contraloría, debe tomar cartas en el asunto de inmediato la Fiscalía, porque estos puestos son puestos que tienen una calificación, tienen un perfil, y cuando se produce el nombramiento de alguien que no califica para el puesto, eso incluso puede ser un delito. Puede ser un delito. Puede ser un delito, cometido tanto por el que nombra como por quien acepta el cargo. Por ejemplo, desde este punto de vista, doctor, ¿cómo se justifica el nombramiento de esta señorita en Provías? Porque para el cargo de Provías hay un currículum que se requiere, digamos, una calificación que se requiere, que ella evidentemente, por razones de edad inclusive, no tenía. Exactamente. ¿Qué significa? ¿Que no se conoce eso? ¿Esa norma? No, no, evidentemente la norma se presume conocida por todos desde que se publica en el Diario Oficial del Peruano. Y se tiene que cumplir. Otra cosa es que flagrantemente se está infringiendo este tipo de regulación, porque la finalidad es otra. La finalidad es copar puestos, manejar chequera, manejar presupuesto, y como yo he mencionado, esto es fuente de corrupción. Pero el derecho penal no espera la corrupción para sancionar. Puede sancionar un paso atrás anticipadamente desde el solo nombramiento. Los artículos 380 y 381 del Código Penal sancionan tanto al que nombra como al que acepte el nombramiento. Entonces, si una persona, como la señalada, que ya por cierto se le ha dado sin efecto, a raíz, digamos, de la luz pública que ha tenido el caso, estaría en cursa en un delito así, y la fiscalía tiene que actuar de oficio. Yo creo que acá las instituciones tienen que hacer su trabajo, tanto la Contraloría como la Fiscalía, para los casos domésticos. De acuerdo. Y quiere decir que la Fiscalía, en cuanto conozca la noticia, puede intervenir. No puede. Debe. Exactamente. Debe intervenir. Y lo puede hacer de oficio a través de la Fiscalía de Anticorrupción. Bueno, acá tenemos otra noticia, que esa empresa del nuevo director del Ministerio de Transportes y Comunicaciones le dio revisión técnica al camión de GLP, de gas de petróleo, que explotó en El Salvador, VES, etc. De 34 personas. Ese fue un escándalo terrible. No recuerdo cuántos... Roberto Falla. El señor Roberto Falla. Me dicen aquí más de 34 personas, suba ahí, ¿no? Claro. Entonces, también es muy difícil pensar que esa es la persona idónea para el puesto. Evidentemente. Es muy difícil. Hay que recordar, Chema, de que la ley de ética de la función pública, el código de ética de la función pública, es muy claro en establecer que para ejercer un cargo no solamente basta con tener cierta experiencia, sino sobre todo la idoneidad moral. La idoneidad moral, la idoneidad ética, es fundamental para ocupar una posición de poder. Acá no estamos hablando de la secretaria o la persona que brinda un servicio final, sino estamos hablando de personas que tienen poder de decisión, capacidad de control dentro del Estado. Y para ello se requiere que estemos, digamos, al nivel de los estándares internacionales que exigen un mínimo, digamos, de idoneidad moral para que se pueda ejercer el cargo. Y una persona como la mencionada, al haber estado involucrada en la dación a través de su empresa de certificaciones irregulares, revisiones técnicas irregulares e incluso falsas según la noticia pública, podría, digamos, dar lugar a que este nombramiento sea cuestionado y sea objeto de control por las autoridades mencionadas, la Fiscalía, la Contraloría, y para los más altos puestos, desde luego, el propio Congreso de la República. Ahí está el cargo, es el nombramiento del señor Grajeda. Ahí lo tenemos, ¿no? Es evidentemente un operador político, ¿no? Evidentemente es un operador político. Claro, y lo que se está buscando... Pero el principal es ese. Exactamente. Operadores políticos, personas, digamos, que obedezcan a los lineamientos del partido y, desde luego, formen parte del pensamiento ideológico de Perú Libre y lo que se quiera conquistar en ese fin. Y esto va un poco en preparación al referendo. ¿Posible? Es obvio que están preparando esto. ¿Por qué? Porque estas son personas que tienen poder y que tienen llegada con la población. Sin duda alguna. Entonces, esto van a utilizarlo, ¿no? Nuevo jefe de asesores de vivienda, dice, es investigado por presunto crimen organizado y de activos. Ese es el señor Zaratier Marrufa Alcántara, ¿no? Ahora... Sí, lo más contradictorio, Cheme, es de que quien lo investigó por casos de lavado, organización criminal... Es el ministro. Es el propio ministro del interior cuando era fiscal. Es el actual ministro. Cuando ejercía el cargo del fiscal. Lo toca rasgos, ¿sí? Exactamente. El chiclayo, exactamente. El ministro de carrasgos cuando era fiscal, pues, del norte, ¿no? Exactamente. Y ahí hay una contradicción, ¿no? Hay una contradicción. Una contradicción. Ahora, ahí lo que le van a decir, bueno, pues eso es un dicho, es una sospecha, pero no hay pie firme para nada, no se me puede marginar mientras no tengo una sentencia firme. ¿Qué responderían de eso? A ver, eso, Cheme, es algo que hay que relativizar. La presunción de inocencia impide considerar o tratar como culpable a alguien antes de que exista una sentencia condenatoria firme. Sin embargo, tenemos una serie de excepciones, empezando por la Constitución, que dice en el artículo 39A que si tienes una condena solo de primera instancia ya no puedes ser funcionario público por elección ni por nombramiento. Y por otro lado, ahora que la mayoría de entidades privadas y públicas para prevenir la corrupción están implementando normas de cumplimiento normativo como la ISO 37001 antisoborno, que ha sido adoptada por el INACAL, estas normas establecen que el perfil de puesto y la idoneidad moral tiene que estar fuera de toda discusión cuando tú copas posiciones vinculadas a la alta dirección. La alta dirección tiene que estar comprometida con el cumplimiento de la legalidad. Y ese compromiso se debilita cuando una persona está procesada o investigada. Entonces, no se le nombra porque esté condenado, porque no está condenado. No se le nombra porque sea un delincuente. No se le nombra porque es una persona que está sometida a investigación y eso es algo que arroja dudas para efectos de la idoneidad en el cargo y el compromiso con estas políticas anticorrupciones. ¿Qué puede hacer que yo, presidente, que yo, ministro, que yo, premier, nombre a una persona, aunque esté evidentemente cuestionada por la prensa, no por un sector de prensa que lo está presidiendo políticamente, sino por toda la prensa, de izquierda, centro y derecha, lo está cuestionando por pertenecer a una banda X, que puede ser los dinámicos y todo el trato. ¿Qué me tiene que pasar a mí para que a pesar de todo eso yo lo nombre a esta persona? Yo creo que en ese nivel, Chema, entran a tallar ya los controles de naturaleza política. Allá no se trata ya de los controles ya de la Contraloría o de la Fiscalía, sino el control político. Yo creo que hay el contrapeso para estos casos importantes, no para todos los funcionarios, porque va a haber funcionarios de todos los niveles acá. Para los altos funcionarios, como los ministros o viceministros, está el Congreso. Y el Congreso, más allá, digamos, de este juego de muñeca, de te voy a dar confianza, toma la llave del carro y manéjalo, para evitar, digamos, la disolución, lo que el Congreso sí puede hacer es interpelar a los ministros, de manera individual e irlos, digamos, haciéndoles, digamos, la fiscalización correspondiente y eventualmente censurarlos. No por gabinete entero. Ya entiendo. No como gabinete entero, disculpe, sino como individuos, cartera por cartera. Y eso no los expone a una disolución. No los expone a la... Eso no es causal de disolución. Ahora, si yo soy el ministro que ha nombrado a este señor o a estas personas, ¿qué cosas podría explicar? No puedo defender su currículo, no puedo defender su baja de vida, digamos, como dicen ahora. Es muy difícil, ¿no? Exactamente. Y a mí me parece, Chema, con todo el respeto que me merece el nuevo Congreso, que no están actuando con la velocidad debida. No, pues... Creo que ellos están esperando el nombramiento, digamos, que se copen todos los puestos, que el presidente, el señor Bellido, el presidente de la PSM, vaya a hacer su planteamiento de confianza, digamos, al Congreso para empezar a actuar. Pero yo creo que es tarde. O sea, ya hemos visto todo lo que ha pasado en los escasos siete días que tiene el gobierno. Entonces, si el Congreso se va a dormir, si el Congreso no va a hacer su trabajo, entonces el día en el cual haya un voto de confianza para el gabinete, ya, digamos, no es que vaya a ser tarde, pero hay un tiempo perdido. Las comisiones tienen que instalarse, tienen que definirse, y los congresistas tienen que empezar a cumplir con su labor, que es además un deber de fiscalización para estos grandes casos, como usted menciona, no para los casos domésticos. A varios congresistas que han pasado por acá, les he preguntado, si no sienten una especie de disyuntiva fatal, ética, entre, por un lado, el tema de la espada de Damocles del cierre del Congreso, que es una posibilidad, y por otro lado, el tema, pues, de que no pueden aceptar votar a favor de un gabinete de estas características que está nombrando esta gente, y los veo dudando, diciendo, vamos a ver qué hacemos, etcétera, etcétera. ¿Qué puede pasar ahí? Yo creo que en esa ruta, Chema, hay dos tareas que el Congreso tiene que tener muy claras. Primero, la renovación del Tribunal Constitucional. Hay seis magistrados con el periodo vencido. Muy bien. Y esos magistrados, digamos, vienen trabajando porque ellos no pueden renunciar así nomás, porque los pueden incluso sancionar o inhabilitar si no hacen su trabajo. Pero tienen que ser nombrados. El Congreso anterior no pudo hacerlo. Ya la jueza que dictó la medida ha dicho que el nuevo Congreso no tiene ninguna limitación. Con lo cual allí, digamos, el Congreso puede nombrar a juristas idóneos que en su momento puedan ejercer a nivel del Tribunal Constitucional los controles correspondientes. Y lo segundo, que es una tarea que viene al Congreso anterior y que no se completó, es sacar una ley que establezca cuáles son los límites del poder del presidente para poder hacer cuestiones de confianza. Y claro, cuestión de confianza no puede ser cualquier cosa. Cuestión de confianza no puede ser asamblea constituyente. Cuestión de confianza no puede ser una cuestión de omisión, la llamada, recordemos, en el caso de Vicarra, la cuestión fáctica de confianza, la denegatoria fáctica. Entonces, hay que delimitar eso para que esto no sea gaseoso. Entonces, esas dos tareas las tiene que hacer el Congreso para blindarse. Y mientras tanto, como reitero, yo creo que el Congreso no debería de exponerse a una disolución. Es una carta que se tiene que mantener y más bien la labor del Congreso debe ser de interpelación, cartera por cartera, ministro por ministro, pudiendo de ser el caso muy bien censurar y dar el voto correspondiente en contra. Sí, pues. Sí, sí, sí. Porque si van a esperar que llegue al Gabinete dentro de un mes sin hacer nada, puede ser muy tarde. Nos vamos a encontrar con hechos cumplidos ya porque, insisto, no se regiere una ley para nombrar a ninguna de estas personas en cargos importantes. Exactamente. Manejando mucho presupuesto. Y se está haciendo en este momento a granel y sin un criterio técnico. Con más poder de un congresista, oiga, porque el congresista no maneja presupuesto. Exactamente, Chema. Y estos funcionarios sí manejan presupuesto. Y tienen contacto directo con la población. Claro, manejan presupuesto, tienen contacto directo con la población y evidentemente la alianza que hay con el partido, el origen, los conecta con los fines que está buscando Perú Libre en este momento. Doctor Carlos Caro, muchas gracias por haber estado en el programa. Muchas gracias, Chema, por la invitación. Muy amable por venir.